Una vez más amigos con ustedes y ahora me encuentro con Elvis Luciano, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias a Dios. Elvis, el primer pelotero nacido en el 2000, nacido en los 2000 en hacer debut en Grandes Ligas. Dime, ¿cómo te sentiste en ese momento? Me sentí muy joven y a la vez me dice a mi compañero que se sintiera viejo, pero no, en verdad fue grandioso. Me gustó mucho la experiencia en debutar, no tanto tan solo con mi edad, sino de debutar con cada uno de estos veteranos, de verdad, me gustó mucho. Tan solo 19 años y ya un jugador de Grandes Ligas y estás en un equipo de una división tan difícil como es la división de la Liga Americana, cuando sales tú a pichar, ¿cuál es el plan de ataque? Bueno, el plan de ataque es sacaleado, como sea, no importa como sea, pero el plan es sacaleado. ¿Cómo? No sé. Tú tienes aquí como compañero a Vladimir Guerrero Jr., que es muy popular desde los tiempos en las Ligas Menores. ¿Cómo es la relación con ustedes dos? Bueno, me llevo como si fuera mi hermano, de verdad. Lo quiero mucho y lo aprecio mucho, nos llevamos muy bien. Siempre vivimos relajando, chelchando, incluso a veces hasta salimos y es muy bien. Yo quiero que tú me digas, 19 años y te llaman y te dicen, prepárate que vas a debutar en Grandes Ligas. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Te acuerdas o solamente fue un desmayo? No, simplemente prepárate que vas a hoy. Yo, ok, me sentí como, o sea, en mi mente puse, ok, yo estoy en el Liga menor, igual, normal. Lo único que los bateadores son un poco más finos, más de renombre también, pero es la misma pelota. Bueno, yo estoy segura que ya supiste lo que pasó con David Ortiz allá en Dominicana. ¿Algún mensaje? ¿Algo que le quieras decir a Big Papi? Bueno, yo de verdad no quisiera opinar, ¿me entiendes? Porque, ¿qué te digo? Fue un caso extraño, no sé cuál fue la versión en realidad, porque hay muchas. Entonces, solamente algo que decirle a Big Papi, a él como persona, ¿qué piensas? Me imagino que creciste viéndolo jugar, fanático. Claro, claro, ¿no? Que pronta recuperación para él y mucha salud y que todo el tiempo agarrado de Dios y lo esperamos pronto de vuelta otra vez caminando en la calle Dominicana, con más cuidado y ya. Háblamele a toda la fanática Dominicana pendiente siempre a sus muchachos en Grandes Ligas para que sigan viéndole apoyando a los Blue Jays de Toronto. Así mismo es, que sigan... No, 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 no sé nada. No, no, él tiene aquí un sobrenombre en un guante, pero ya me explicó que no, que fue para un amigo y que tuvo que quedarse ahí, entonces, háblame ahí con tu gente. No, un saludo allá a la gente Dominicana, en verdad, y que sigan apoyando a los Blue Jays y que siempre sigan en sintonía para que me vean cada juego, cada lanzamiento que vaya a ser. Bueno amigos, esta fue la entrevista con el Luis Luciano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!